La Liga Municipal de Fútbol Amateur Morelia Asociación Civil fue idealizada por hombres comprometidos con el deporte como fomento a la convivencia y salud. Personajes que físicamente ya no están en las canchas de estos tiempos, pero sus descendientes y amigos nos congratulamos por contar aquí y ahora con espacios muy dignos y hoy los recordamos. Nombres muchos, entre otros los expresidentes Asunción Reina, el mayor José María Huerta, el doctor León Borja Márquez, el maestro Camilo Velásquez Díaz, Mariano Pérez Gil, Antonio Tavera Campos, Enrique Hernández Hernández, Apolonio Núñez Flores, Arturo Zavala Gordillo, Félix Cerda Loza, Rafael Contreras Pérez y Rubén Montes Calderón. Afortunadamente, un caudillo del fútbol está con vida y es José Fernández Loaiza. Ahora, con el tiempo, lo que en aquella época le digo que fue una fusión de 200, 300 gentes, ahora son 30 o 40 mil, no más aquí en la ciudad. Así que es un cambio, nos da sentimos satisfacción y en alguna ocasión, solo en una ocasión ha habido una persona, un licenciado que fue notario, que nos dijo, yo quisiera hacerles un reconocimiento a los que empezaron aquí con el fútbol, de los cuales ya quedamos tres, cuatro, porque ya los demás ya Dios los llamó a cuenta, ¿verdad? Pero digo, pues es algo que nunca hubiéramos pensado que el fútbol fuera a tener tanto arraigo. Este día pasan lista de presentes en Michoacán Tierra de Campeones los dirigentes de la liga que alberga cerca de 20 mil deportistas y que tiene 165 clubes en este año 2010-2011. Luis Sánchez Calderón, Abel Vizcaíno Lozano, José González Tazaga, Ernesto Ortega Hernández, Salvador Román Campos, Antonio Nieto López y el actual presidente Gabriel Prado. Señoras y señores, bienvenidos a Michoacán Tierra de Campeones. Hoy nos encontramos en el majestuoso Estadio Venustiano Carranza para confeccionar un programa especial a nuestra liga de fútbol Morelia, porque hoy inicia el torneo 2010-2011. Vamos a Michoacán Tierra de Campeones porque va a estar muy interesante. Empieza un nuevo año, esta liga que da para muchas cosas, orden, disciplina, salud. ¿Qué nos tienes de información? ¿Cuántos clubes tenemos? ¿Cuántos partidos? En fin. Mira, tenemos ahorita 165 clubes. Tenemos 524 categorías. Tenemos 38 clubes de niños de la rama infantil. 648 niños, de hecho nos benefició que algo en que la liga del IMSS trae problemas por ahí y se nos vinieron clubes para la liga infantil. Entonces, alrededor de 18 mil jugadores tenemos ahorita de esta primera edición de registro. Contamos el día de ayer 9.800 registros. Entonces, la próxima semana se viene, yo creo que otros 4.000. Ya sucesivamente, pues vamos a ir registrando como van llegando. ¿Toda la programación con tu equipo de trabajo, quién lo conforma? La programación la conforma Arturo Espinosa Quiroz, que es mi vocal. Andrés Piña, que es ahí colaborador conmigo. Y Rubén Díaz Pérez. ¿Todo es honorífico? Sí, todo es honorífico. Ahí trabajamos porque nos gusta. Por eso estamos ahí, por amor al deporte, pues. ¿Qué esperamos para este año, por el juego limpio? No, pues lo mejor que, de hecho, hablar con colegios de árbitros, el ingeniero Prado y su servidor y la directiva hablar con colegios de árbitros, pues para los árbitros que se preparen mejor y no dejar este juego sucio y, pues, menos lesionados porque la carga es para el doctor. Es un promedio de 35, 40 pacientes por fin de semana, con un promedio de 1.5 cirugías mayores por semana, de 2.1 cirugías menores, entendiéndose, heridas, luxaciones de hombro, de dedos. Y el resto, pues, son lesiones menores, entre ellas, pues, las lesiones musculares. La reina de las lesiones sigue siendo la rodilla, enseguida el tobillo y, posteriormente, en tercer lugar, la cara. Que sepan que es un juego de fútbol, que no es ir a pelear, que no es ir a agredir gente y, pues, ni agredir árbitros tampoco. Yo creo que la agresión de un árbitro por una decisión mala, pues, no tiene nada que ver. ¿Cuál es tu categoría? Reservas Grupo 2. ¿Qué se hace? Porque hay que tener equipo, hay que jugar fuerte, limpio, con honestidad. ¿Qué más? Tener un gran unión entre todos, que no falte ningún tipo de ganas para echarle ahí. Es todo lo que hay que darle para llegar a conseguir un trofeo como este, campeón de campeones. ¿Tu mensaje para esta liga que tiene muchos años? En general, a todos los equipos que le echen ganas y tengan este compromiso con sus equipos, más que nada, para llegar a tener algún trofeo. Juego en la tercera y también jugué en la segunda. ¿Y cómo les fue? Bien, pues, ahí están los trofeos. ¿Cómo está el juego limpio en la liga municipal y qué hacen para ser campeones? Muy bien, muy bien y se siente bonito ser campeones, ser lo máximo, lo que uno es, ser el campeón. ¿Jugar limpio? Jugar limpio, practicar más que nada el fútbol limpio. Es gente muy sana. Tercera fuerza, Grupo 2. Son gente muy trabajadores. La verdad es que nos sentimos orgullosos por la labor que realizan y obviamente por los logros deportivos. Es decir, el tiempo que les queda libre, ahora sí, lo dedican a hacer ejercicio y eso es mente sana. Y eso se debe reflejar también en sus familias. Y eso es muy agradable. Para este especial de Michoacán tiene campeones. ¿Hay inversión del municipio para apoyo a los deportistas de la municipal? Pues, la verdad es que es poco. Es en obra pública, por ejemplo. Ahora vamos a dar dos pararrayos de cerca de 200 mil pesos. Los pararrayos grandes, pues, para ir poco a poco equipando con más seguridad a esa unidad deportiva, que es extraordinaria. Bueno, nosotros siempre hemos fomentado el deporte dentro de nuestra organización. Ahorita tenemos ocho equipos en la liga municipal, en dos clubs. El deportivo Estaspe, el Estaspe. Tenemos reservas, cuartas, primera de veteranos, segunda de veteranos. Dos equipos de segunda de veteranos. Primera de veteranos especiales, segunda de veteranos especiales y máster. Y bueno, los logros que obtuvimos el año pasado fue segunda de veteranos, campeones de copa, campeones de goleo, campeón de campeones. Y en veteranos especiales, en primera de veteranos especiales, campeones de liga, campeones de copa y campeón de campeones. Oye, Toño, ¿eso quiere decir que después hay que tomarlo en serio para ganar? Sí, hay que tomarlo en serio. Y sobre todo, yo creo que lo más importante en esto es que seamos responsables y cumplidos. Porque hay muchos equipos que empezamos con 20, 30 jugadores y terminamos con 11. ¿Y cómo te fue esta campaña en el goleo? Bueno, afortunadamente en lo personal bien y como equipo también, igual nos va muy bien. ¿Qué es el gol para ti? Y ya a esas alturas del partido, porque tú ya no eres un chavito, pero estás fuerte y con tu familia, mira qué bonita. Claro, yo creo que es lo más importante. Como tú le decías, el gol, pues como nosotros, como delanteros, pues es lo máximo, ¿no? Este, tratar de llegar a ese punto que es el más importante, como nosotros los delanteros, es el gol, ¿no? Como los defensas, el defender. Ya lo has dicho tú, no somos ya unos jóvenes, pero afortunadamente jóvenes en lo deportivo tal vez sí. Eso es lo más importante, ¿no? Bueno, en la buena. ¿Y a seguir con el juego limpio? Claro, eso es lo principal. Tener un equipo consistente, disciplinado, de compañeros, de juego limpio, da resultado, ¿no? Claro que sí, Checo, buenas tardes, gracias. Pues es una satisfacción sobre todo lo que acabas de decir, el juego limpio y la honestidad que se trabaja día a día y al año los resultados. Y a nosotros estamos en un club muy importante, como es la Venadita, este, es el ejemplo de nuestro presidente, del dueño del equipo, que siempre hagamos fútbol limpio. Fernando, satisfacción, llevarte, ¿qué te llevaste o qué se llevaron? Pues esta temporada fueron tres trofeos, Checo, fuimos campeones de liga, campeón de campeones y campeón de goleo. Son los tres trofeos que nos llevamos esta temporada. ¡Soy por favor! ¡Soy por favor! Ven, 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 espéñame, espéñame. ¡Las chivas son los de tiempo también! ¡Soy por favor! 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 La Baja Universidad La Baja Universidad San Antonio ¿Qué significa esto para el instituto como el que usted dirige? Claro que sí, pues una continuidad, yo creo que estos programas que vienen desde Morelia ya tradicionalmente consolidan el deporte masivo en el Estado y finalmente pues los programas que ahorita estamos impulsando es precisamente para eso, para la masividad. Uno de los ponentes que tuvimos ahora en el Congreso, David Tenorio, un reconocido español, eso es lo que hablaba, de una formación de base, hizo una diferencia muy exacta del fútbol profesional, pero finalmente esto es lo que nos ayuda, esta formación de base para estimular a un deporte profesional. Entonces, representa muchísimo porque es algo que está consolidado, es algo que definitivamente abarca a muchas familias, a la recreación, a unos domingos, a convivirlos en hogar con el fútbol y yo creo que ese es el objetivo más importante. Yo felicito mucho a la Liga Municipal y bueno, definitivamente tenemos que ir cobrando más cuidados acerca de las canchas, las instalaciones y sí, volver a reiterar a todos los que juegan cada sábado, cada domingo en estos torneos, que hagan un chequeo médico, que tengamos una preparación física para que pues también aparte de las protecciones de pararrayos, pues también físicamente estemos a la altura de las exigencias de los partidos de cada semana. Así es de que felicidades y enhorabuena. ¡Felicorda! ¡Felicorda! ¡Gracias! ¡Gracias! Otro equipo pionero en Liga Municipal de muchos años de tradición, Guadalajara. ¡Alcones de Buenavista! A mí me tocó ir de delegado de la Academia. La Academia fue un equipo formado por la Cámara de Comercio cuando se fundó la Cámara de Comercio. Entonces en aquella época íbamos a juntas, ahí en el Palacio Federal, en el segundo o tercer patio, donde estaba la Dirección de Educación Física, ahí sesionábamos. Y yo me acuerdo en aquella época, era un señor Morales, si tengo idea, Morales, que era el que la presidía. Así que realmente la Liga, como Liga, pues ya estaba funcionando, porque estaba el Azteca, había cuatro o cinco equipos de aquella época, y ahí sesionaban para hacer los programas del fútbol. Entonces, después de eso, duraron como unos tres años, y fue cuando realmente se empezó a integrar la Liga, ya como Liga, pero en una forma semi-oficial, la cual empezó, yo no sé, estoy seguro, si fue con el Mayor o fue con Don Encarnación, porque yo fui secretario de Don Encarnación en la Liga, cuando Don Encarnación era el presidente y era el jefe de mecánicos de la FOR, y yo le hacía todas las cartas y los oficios y todo para hacer los programas de competencias, porque ya no solo eran locales, sino eran competencias estatales, en las cuales se invitaba a la Piedad, a Zamora, a Ciudad Hidalgo, a Itaco, a Luzacapa, que eran los primeros, nunca llegamos a invitar, pues todo lo que es ahora el centro de las competencias estatales, porque ya la asociación se maneja de otro modo. Así se estuvo funcionando, en los primeros años puedo yo pensar que como Liga oficialmente, ya fue a raíz de Don Encarnación, y más tarde del señor militar, y después de él fue cuando yo recibí la presidencia municipal, de presidencia del equipo. En aquella época, pues, estoy hablando, yo la recibí como en 38, como en 48, de 49, yo duré como unos 2, 3 años de presidente de la Liga, hasta 52, que se le entregué yo a Borja. Y en aquella época el fútbol, pues, era, pues, no sé si esté bien o mal en decirlo, pero era de la gente pobre, el fútbol era de la gente, había quienes decían que era el deporte para los bajos, aquí en Morelia, ¿verdad? Era, digo, así que no tenía una ascendencia fuerte en el sector femenino, cosa que fue cambiando mucho. Mejorías pide la sociedad futbolística, ¿eh? No, y es un hecho, tú mismo fuiste testigo del anuncio que hizo el presidente municipal en cuanto al problema que sufrimos de la tragedia de fenómenos naturales. La próxima semana toman la decisión de los dos pararrayos importantísimos que se colocarán en la unidad. Reanudó los trabajos el gobierno del estado del hospital, algo muy importante, y el posto está a un 40% ya, es una realidad. Y ahí el ayuntamiento, por su parte, está haciendo tres senadores con asadores y diferentes bancas, una canchita de básquetbol, juegos infantiles, en donde la verdad la gente de Liga Municipal se lo merece. Yo, en lo personal, junto con toda la directiva y presente, estamos orgullosos y contentos del apoyo que hemos tenido de los dos niveles de gobierno, tanto del estado como del municipio. La verdad, en buena hora para Liga Municipal. Cero bebidas alcohólicas en esos espacios nuevos para la familia, ¿no? Así es, esto va fundamental para la familia, cero alcohol dentro de los campos de la Unidad Deportiva. Y que recuerden que ya no solamente se va a sancionar al club, jugador que se encuentre bebiendo, aunque no esté jugando, serán 12 meses de suspensión. Eso yo creo que hay que difundirlo. La página web estaremos próximamente en los 22 días inaugurándola también. Y creo que vamos avanzando por el camino correcto. Hay una buena inversión. Así es, digo, si tú viste la manufactura italiana, los compramos en San Luis Potosí, fueron alrededor de 120 mil pesos. Realmente, para la cantidad, que fueron 174 trofeos, no es tan honoroso, pero sí algo muy bonito que la gente realmente espera con mucho entusiasmo su premiación de los equipos ganadores. Un especial mensaje para este especial de Michoacán Tira Campeones. Pues sobre todo, Sergio, que empezamos una nueva temporada que predomina el juego limpio, que disputemos con fuerza y lealtad dentro del campo y evitar lesionar con alevos y ventaja a cualquier rival. Una opinión de lo que para usted, para una liga que usted dirige también, significa la liga municipal de fútbol que, como pocas en el país, existen. Definitivamente, esta liga de fútbol, que tiene ya un montón de años, más de 50 años, yo jugué aquí hace 55 años, es algo fabuloso, porque esto definitivamente ha permitido que muchos jóvenes no se vayan por un camino atrojado, y sean a practicar el fútbol, sean desligados de ese ambiente que a veces en algunos lugares los echan a perder. Ahora sabemos que el deporte es salud. Esta liga para Morelia, y ojalá que haya más ligas, porque definitivamente es algo completamente positivo para nuestra ciudad de Morelia. y yo ver ahorita tantos jóvenes, tantos niños aquí en esta reunión, en esta fiesta de colores, es algo impresionante, definitivamente, que yo comparto, aunque no formo parte del liga municipal ya, pero comparto con ellos esa alegría que se demuestra al observar todo este evento, que es algo grande, algo grandioso. Es verdad eso que dicen, que cuidado, una juventud ociosa, va a seguir caminos negativos, y las instalaciones de la liga municipal Morelia ofrecen eso, el disipar la energía, la socializar adecuadamente con compañeros, y hacerlos disciplinados en la práctica de un deporte. Pero aparte de eso, respetar y hacerse respetar en todas las acciones que tiene uno, dentro del ámbito deportivo, en este caso, y yo creo que hemos sido afortunados los morelianos, los michoacanos, en contar con estas instalaciones, porque de esta manera podemos decir que nuestros hijos, y nuestros nietos y nosotros mismos tenemos exactamente instalaciones adecuadas para practicar el deporte, que nos van a mantener sanos, que yo pienso que es uno de los objetivos fundamentales. La disciplina y una buena educación debe de ser desde edades muy tempranas, debemos de tener una cultura en la cual siempre, tengamos presente, tomar en cuenta todos los factores que pueden influir sobre una posibilidad de contraer algún problema o alguna enfermedad dentro de nuestro desarrollo normal. La disciplina y una buena educación. Señoras y señores, una fiesta multicolor siempre, las inauguraciones de la Liga Municipal de Fútbol, que tanto queremos, que tanto llevamos en el corazón, y que propicia salud, que propicia armonía, orden, disciplina, y bueno, convivir con la familia y con los amigos también. Eugenio Beltrán, eres un viejo promotor de la Liga Municipal, platicanos un poquito de esas inauguraciones de años anteriores. Bueno, pues es cosa de no acudir al pasado, me recuerdo en algunas ocasiones nos tocó desfilar la unidad Morelos, desaparecida desgraciadamente, porque era un estadio que era de los primeros que tenía la Liga Municipal para desarrollar el deporte favorito. Y de ahí para acá nos recorrimos muchos lados, como ustedes saben y recuerdan, algunos compañeros que en ese tiempo también participaban en la Liga, pues sesionábamos en diferentes partes, en el edificio de San Francisco, luego en la CTM, y anduvimos navegando, tanto deportivamente, jugando fútbol, desde la unidad donde nos encontramos ahorita, era un sencillo campo de fútbol, a un lado aquí de la 21 zona. De aquí, pues luego teníamos también ya la unidad que se resizó, la N. López, los campos de Santiago, y le caímos a lo que es la universidad actualmente, que fueron los campos que les hicimos los campos del Panteón. De ahí salimos y vamos a donde nos encontramos ahorita, que ha sido un avance, pues bastante bueno, yo creo que mucho mejor de lo que teníamos anteriormente. Y todo esto, pues recuerdo de algunos compañeros que en ese tiempo también jugaban, jugaban con nosotros, yo participaba en la juventud en aquellos años, los 50, y de ahí pasé a pasar ya al ayuntamiento, a formar un equipo de fútbol en la Azteca, que en ese tiempo don Apelonio Núñez nos patrocinaba, o nos patrocinó en ese tiempo. Luego yo salí del ayuntamiento, me fui a trabajar a Petróleos Mexicanos, y de ahí fue donde nació el equipo de Pemex también, que hasta la fecha participamos con mucho gusto y representando a los Petróleos Mexicanos. ¿La asociación? ¿Cómo es esa asociación que tú presides? Bueno, ustedes saben perfectamente bien que esta asociación ha sido un pilagrante para la Liga Municipal, que es donde hemos podido participar. Yo participé anteriormente en todo esto, y ahora, como a cargo de presidente de la asociación, me siento más obligado a ver el deporte y que sigamos adelante, porque relativamente eso se necesita para la juventud que nos viene atrás de nosotros, y que ojalá lleguemos a lograr en la unidad deportiva que se mejore, y llegan muchas mejoras para que disfruten sobre todo de ese ambiente de futbolista. Señores, señores, esto fue Michoacán, Tierra de Campeones, con todo lo que es la pelota y la Liga Municipal de Fútbol. ¡Gracias!